¡Aplausos! Es peculiar y claro, para mí siempre son, yo creo que tengo la suerte de hacer personajes de comida distintos, lo que pasa es que probablemente la percepción desde fuera a lo mejor es menor la diferencia que lo que yo percibo desde dentro, pero Adolfo tenía un arco de personaje muy divertido de trabajar y tuve la suerte de ponerme en manos de Javi, Javi es un alquimista maravilloso para controlar la comedia sin pasarte. Para mí Anacleto es una de las mejores películas españolas del año, realmente me divertí, la verdad es que me reí mucho y sobre todo es una comedia muy bien hecha, que realmente en el cine español siempre se nos critica un poco que las películas no están bien hechas, bien terminadas, Anacleto es una película que está perfectamente hecha. Muchas gracias, está muy bien terminada, está todo muy bien rematado. En este caso, Kim, ¿cómo os preparasteis para las escenas de acción en algún punto? Porque sí que es verdad que no es solo un papel cómico, sino también de acción. Sí, yo desde pequeño he sido un niño que me ha gustado mucho las artes marciales sin practicarlas nunca, para mí fue un gozo tremendo que me pusiera una especialista, un señor, Sergi, maravilloso, que me enseñaba cómo dar golpes para que pareciera que mataba a la gente y además se caían porque eran especialistas, entonces yo disfruté muchísimo con la acción. Tuvimos un entrenamiento muy concienzudo y ciertamente es una película con la acción muy bien rodada. Además aquí en Los Feroz que se valora también mucho la comedia, la verdad es que está muy bien que Anacleto esté ahí, esté nominada mejor película comedia, ¿verdad? Realmente es algo muy valorable, ¿no? Que se premie a la comedia, que siempre es la gran denostrada de los premios. Sin duda, a mí me sorprende mucho que me lo miren por un personaje cómico, pero es una muy agradable sorpresa. Un beso enorme para Movies desde Los Premios Feroz.